¡Hola! Hoy 14 de mayo de 2016 estamos en el 17º Salón del Manga de Valencia. ¿Por qué a Harry Potter le gusta a la gente? ¡Vamos a descubrirlo! ¿Por qué te gusta Harry Potter? ¿Y por qué no? A ver, pues me gusta, yo qué sé, porque es un mundo de fantasía muy bien creado, me parece a mí. O sea, pocas veces he visto un mundo tan bien hecho que te llene tanto. Porque Harry Potter para mí es como una forma de vida, es una forma de escape de la realidad del mundo mágico y porque es genial. Me encanta el mundo que tiene, los personajes, la historia. Para mí es uno de los mejores libros de fantasía que hay. ¿Por qué te gusta Harry Potter? ¿Por qué te gusta Harry Potter? Porque es un mundo fantasioso, mágico, volar, soñar, todo eso. Siempre quisiste como que te llegara la carta, ¿no? Y nunca llegó. Muy triste. Pero creo, no sé, es que no. Fuera, era muy, muy pequeña en aquella época y creo que nunca antes había leído nada igual. Y el hecho de que fuera diferente a la edad que tenía, no sé, me impactó muchísimo en los personajes y todo, me encantó. Era una manera de evadirte de este mundo, de, pues mira, ahora hay magia, tú puedes volar, puedes hacer desaparecer cualquier cosa. Y no ahora que es en plan de, esto está aquí, ¿por qué no lo puedo hacer desaparecer? A mí me encantaba leer los libros y ver las películas porque sinceramente creía en un mundo que era fantástico, era un lugar ideal donde siempre me hubiese gustado estar y vivir, donde la gente es maravillosa. Bueno, quitando a los... Perdona, pero los de Slytherin son preciosos. A los mortífagos, qué bueno. Bueno, pero no se refiere a los mortífagos, o sea, se refiere a la gente mala, volvemos a mortífagos. ¡Slytherin no te metas, eh! ¡Slytherin no! Que sí. Sin los mortífagos también creo que hubiese sido esa saga que tanto ha marcado muchísima gente en este mundo y sinceramente yo daría la vida por él. ¡A ganga! Gracias por ver el video.